Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a las Breves de la Zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento toda la información. A una semana de comenzar la búsqueda, fueron localizados sin vida los dos elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado que fueron levantados por policías municipales de Cortazar y que, de acuerdo al Fiscal General del Estado, Carlos Samarripa, habrían sido entregados a un grupo criminal. Trascendió que fue la mañana del miércoles, cuando los cuerpos en avanzado estado de descomposición fueron hallados en un predio sobre un camino rural que comunica a los poblados de Neutla y La Calera. El hallazgo sobre el que la Fiscalía General del Estado no dio a conocer más información. El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, mejor conocida como Profeco, Ricardo Sheffield Padilla, alertó sobre las 49 quejas de los leoneses a quienes Zapal les ha cobrado aire e insistió que la paramunicipal revise el problema de fondo. Explicó que estos casos se presentan principalmente en las zonas donde se han construido desarrollos en los últimos cinco años, ubicados por las salidas de Silao y Lagos de Moreno. El Procurador Federal del Consumidor sentenció que Zapal ha resuelto dando plazo a los consumidores, sin embargo, insistió que esto no resuelve el problema de fondo, por lo que se deben instalar los purgadores. Un niño de 11 años fue asesinado la noche de este jueves en la colonia San Miguel. Él es una de las tres víctimas mortales que son el saldo de tres distintos ataques perpetrados en diversos puntos del municipio de León. La víctima del tercer homicidio fue un menor de 11 años, a quien hasta ahora se le ha identificado como Joel Alejandro y quien recibió un impacto de bala en la cabeza, pues trascendió que el ataque iba dirigido a una mujer que se encontraba a algunos pasos de donde el pequeño caminaba junto con su hermana. Joel fue llevado con vida hasta la clínica T21 del IMSS, donde se reportó su fallecimiento en el área de pediatría. Continúa pendiente del contenido a través de zonafranca.mx y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Más tarde ve el siguiente bloque informativo con Bania Jaramillo.